Pedro Sánchez tiene la capacidad de ser su peor enemigo. No hay ni una sola cosa que haya prometido que la haya cumplido y, por supuesto, ha replicado todo lo que ha criticado del Partido Popular y lo ha hecho multiplicado por tres. Hoy nos remontamos a junio del año 2022 a una entrevista del presidente del gobierno en la cadena SER con su amiga y defensora Ángel Barceló. En ese momento criticó y calificó de destructivo al Partido Popular por colocar a un militante de su partido en la presidencia de RTVE. Sí, como lo oyen, el mismo que acaba de nombrar a Concepción cascajosa como nueva presidenta de la televisión pública. Orgullosa militante del Partido Socialista y, si no, escuchen sus propias palabras. En relación a si tengo alguna relación con un partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista. Al menos esta mujer no se esconde. Ahora tendremos que descubrir qué es lo que quieren hacer con la ya maltratada televisión pública y si lo quieren convertir en un chiringuito sanchista, algo que no les llevará muchos esfuerzos porque ya está prácticamente conseguido. No me largo más y os dejamos con el virar autozasca de Pedro Sánchez en la cadena SER. Pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudarnos a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. En fin, algo que el Partido Popular, por cierto, ya hizo en los años 90, cuando ganó las elecciones Felipe González, bueno, pues no deja de ser una piedra más en la articulación de una oposición absolutamente destructiva que hemos visto por parte del Partido Popular. Mire, yo no apuesto a un militante del Partido Popular como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba al frente del Tribunal Constitucional. Yo no apuesto a un militante del Partido Popular como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba al frente de la RTVE. Yo no llevo 36 meses bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, saltándome mis obligaciones constitucionales por intereses espurios. Porque, de nuevo, volviendo a la conversación que tuve ayer con Biden, el tener una mayoría conservadora en instituciones tan importantes como es el Tribunal Supremo en Estados Unidos, puede hacer retroceder 40-50 años los derechos, por ejemplo, de las mujeres. Hay que recordar que en el Tribunal Constitucional hay un recurso puesto por el Partido Popular a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¡Gracias!